El Gobierno Departamental no cuenta con más recursos para girarle al Hospital San Vicente de Arauca. Este centro asistencial tendrá que vender más servicios para autosostenerse económicamente. El Gobernador del Departamento de Arauca indicó que al Hospital San Vicente se le han girado los recursos necesarios para que funcione. La Administración Departamental se encuentra cancelando la atención de los migrantes. Permítame con esa pregunta contarle varias cosas. Nosotros como Gobierno Departamental ya no giramos la totalidad de la población pobre no asegurada, que es nuestra obligación. Inclusive fuimos mucho más allá. En algunas EPS le dijimos háganos la cesión de esa plata de medicamentos no pos y le pagamos medicamentos no pos y hagan giros directos a los hospitales. En este momento lo único que tristemente y termina siendo un problema es que lo único que podemos ayudar sin ser responsabilidad del Gobierno Departamental, porque eso es responsabilidad del Ministerio, estamos pagando lo de los migrantes. El mes pasado pagamos como mil, dos mil millones de pesos y en meses anteriores también pagamos. Ahoritica le voy a pagar lo que tienen facturado de migrantes, que es responsabilidad del Gobierno Nacional. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, manifestó que le ha solicitado al Viceministro de Salud ayuda para este centro asistencial y no ha tenido respuesta. E inclusive previo a esta entrevista les mostré cómo le escribo al señor Viceministro de Salud y le digo cuándo van a pagar y cuánto van a pagar de migrantes y escribe vamos a ver cómo hacemos un esfuerzo para pagarle 450 millones de pesos cuando se está gastando más. Pero gastar significa en la atención de venezolanos que es la única posibilidad que tiene el hospital de que yo le pueda girar una plata, porque no le puedo pagarle ni funcionamiento porque ellos son independientes y son autónomos tanto administrativa como financieramente y no lo puedo hacer. Así lo quiere hacer, no lo puedo hacer. Entonces, en este momento ellos han presentado una factura por mil seiscientos millones, sin embargo, presenté a la Asamblea dos mil millones de pesos. O sea, independiente de eso, sería la forma de que yo pudiera ayudar como gobierno departamental y hasta ahí llegaría mi condición. Pero mire lo que quiero llamar la atención. El gobierno no ha entendido, y esto es un problema de política nacional, que en la medida en que sigamos nosotros sacrificando en atenciones, inclusive hacia población diferente, dejamos de hacer lo que nos corresponde, que es tener el antibiótico, es tener las gasas, es tener para la población colombiana, que lamentablemente en este momento se vuelve peor a atender al colombiano y mire la tristeza, porque ahí entraría a facturarle a Comparta, a Salud Vida, a Medimás, a las otras EPS, que terminan simplemente entrando a 120 días de atenciones y no es que le glosan las atenciones a los estos. El primer mandatario de los araucanos señaló que el hospital de Arauca se convirtió un negocio en atender personas de nacionalidad venezolana. Entonces, ese es un problema, pero tristemente se volvió un negocio atender venezolanos y se volvió prioritario entonces atender venezolanos en detrimento de nuestra condición de los colombianos. Esa es la queja que tengo yo. Sin embargo, sigo correspondiendo y hasta el último día que esté yo aquí, seguiré colocando lo que tenga, ya no tengo más, pero finalmente, así se lo escribía el ministerio, esto es el peligro que está suscitando y este es un problema muy grave, porque finalmente hoy son las gasas, pero también es el pago, la nómina de la gente. Yo le hallo la razón muchas veces a la enfermera o al médico, que inclusive en estos días me contaron también que ya un anestesiólogo dice yo, ¿para qué me quedo si no me pagan oportunamente? Y este es un problema que se está presentando. Pero quiero decir, nosotros ya está en la Asamblea para tercer debate poder cumplir con dos mil millones de pesos, que no lo pueden cobrar todo a menos que facturen y sigan facturando y puedan agilizar unas cuentas como para que, además de los mil 600 millones de pesos que ellos han presentado. Según el gobernador Alvarado, lo único que se le puede ayudar a este centro asistencial es con el giro de algunos recursos. Nosotros lo único que podemos hacer es girarle plata para que ellos tengan recursos y que prioricen, lógicamente, la compra de los medicamentos para la unidad. Eso es correspondencia, porque como le digo, ellos son autónomos y son independientes, pero lo único que yo puedo hacer es apoyarlos con esta medida, que es medida económica. Por último, aseguró que la responsabilidad del pago de los salarios de los trabajadores es netamente la dirección del hospital. No es responsabilidad, y usted sabe que es una empresa social del Estado y es autónomo, y por lo tanto no es responsabilidad, sino nosotros lo único que podemos hacer es pagar lo que corresponde. Yo espero que esto se aclare mucho, porque inclusive el día que estuve allá, que inclusive hubo una especie de asolada y me gritaron fuera y fuera, entendí que mucha gente allá creía que era que el gobernador no le podía pagar el sueldo, y yo no lo puedo pagar. Me voy para la cárcel en dos minutos, donde yo ponga un dinero, porque no es eso, sino entonces tendría más bien que liquidarse y asumirla como empresa de la gobernación, y sería una solución para solucionar, pero eso no se puede hacer, hoy no se puede hacer. La ley no le permite a la administración departamental pagar la nómina del centro asistencial de la capital araucana.